Todos decimos qué Navidad podemos tener. ¿Quién va a tener Navidad sin casa, sin su familia al lado? Hay personas que perdieron sus familiares, otros perdimos nuestras casas, nuestros hogares. O sea, no podemos tener una Navidad, como decir, una Navidad rima. Solamente recibir el año con lágrimas en los ojos será nada más. Porque en verdad no tenemos una Navidad. No vamos a perder la fe, vamos a creer en Dios y en el santísimo sacramento. Eso pasa. Uno tiene que resignarse. Para poder llegar a esta edad tiene uno que resignarse. Porque aquí prácticamente nosotros estamos sobreviviendo aquí. Cuando llega el CLAS o cualquier colaboración de una bolsita de comida que nos dan, o un poquito de agua, pero ha sido fatal estos dos meses. Y bueno, nos dicen que ahora es que falta. Y a Dios es que uno le pide, de que estamos vivos, porque si ella se metió por aquí, aquí, bueno, yo cuando me acuesto yo resto, me persino, y le pido a mi Dios que me proteja a mi familia, y que nos proteja a todos. La verdad es que lo único que pido, bueno, que en verdad que nos tomen en cuenta, y si una de esas sea yo que me tomen en cuenta, porque en verdad no me han tomado en cuenta. Tuve pérdida de dos casas y no me han tomado en cuenta. Tenemos pensado, bueno, mi cabeza lo pienso así, hace un poquito de hallaca, que en que sea, en que sea un poquito, o un poquito de buce, un poquito de carato, que ahora casi nadie hace carato. Todo el mundo está resolucionado. O estamos, bueno, yo no. Gracias.